¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no puedo? No puedo... Voy a ir a una tecla mal, entonces. A ver, tengo un problema y es que tengo demasiada población. Tiene un montón de forpiones el ahora. Tengo que tener cuidado. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Eso le duele! No sé si voy a perder esa lucha, pero se le ha doliado. ¡Eso le duele! ¡Eso le duele! ¡Eso le duele! ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo edificios militares Hay que haber hecho cuarteles hace mucho tiempo No tenía sitio Creo que esa es mi principal error aquí Es que me lleva mucho con el agua Me hacía falta Me hacía falta Si tengo un montón de polaciel aquí Digamos muerta Me hacía falta Me hacía falta Me hacía falta Me plantea muy mal Y lo ha hecho bien Pero bueno Si quieres hacer mucho agua Haz mucho agua Me encargo de irse a tierra Y obviamente parece mejor Es viejo Me hacía falta ¡Suscríbete! 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 Me he cagado yo, pero os digo, me centra demasiado en el agua y la clave obviamente es el centro. ¡Suscríbete! Claramente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!